Ucha, Rastafarray, tenme presente como yo en mis oraciones Cada día las gracias te doy, león conquistador Cada día más, chitan some praise to the mozai Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, siempre te digo rastamán Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, hermano, te digo una vez más No dejes que en tu vida entre el odio Solo deja que en tu vida reine el amor El Padre Todopoderoso nos enseña A transitar cada día un mundo mejor, te digo hoy Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, siempre te digo rastamán Mira bien Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, hermana, te digo una vez más Fuerte estás, con todo a tu alrededor Fuerte estás, con todo a tu alrededor Fuerte estás, con todo a tu alrededor Hijo de león sos, no te rindas, no, 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 no Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, siempre te digo rastamán Mira bien a tu alrededor Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, hermano, te digo una vez más Descendiente del trono del rey Salomón Su sabiduría llega en estos días Tú sabes bien, Chacha nos guía Tú sabes bien, Chacha nos cuida Fuertes son las garras del león Te digo, Lion, Lion, Lion Poe Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, siempre te digo rastamán Mira bien, eh Si te sientes triste, no te sientas mal Chacha sabe lo que das, hermano, te digo una vez más Oye, Ocha, Rastafara, Eternue presente Como yo, en mis oraciones Cada día las gracias te doy León, conquistador Cada día más Chacha danza and praises to the music Doce tribus de Israel siempre cantan para el rey Selassie Tchau, 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 tchau Gracias por ver el video.